El formaldehido es un compuesto que se utiliza en la fabricación de adhesivos y plásticos. En solución acuosa al 40% masa por volumen, sirve para conservar especímenes biológicos. Calcule la molaridad de esta solución. Esta es una pregunta sobre unidades de concentración. En este problema nos plantea lo siguiente. Bien, el formaldehido o llamado metanal se encuentra disuelto en agua, formando una solución acuosa. Nos da la concentración del formaldehido, 40% masa por volumen. En base a este dato nos pide calcular la molaridad de la solución. Bien, recuerde que la molaridad es una unidad de concentración química. Indica el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Para resolver este problema, ustedes deben tener bien claro cómo hallar la molaridad. Y también, cómo descifrar o interpretar esta concentración. Bien, recuerde que la molaridad es el número de moles de soluto sobre el volumen de la solución. El volumen de la solución en litros. Pero por otro lado, usted sabe muy bien que el número de moles de soluto es masa sobre masa molar. Entonces, en lugar del número de soluto, usted puede colocar entonces aquí, masa de soluto sobre masa molar. Y aquí abajo, multiplicado por el volumen de la solución. El volumen en litros. Entonces, de esta manera, podemos calcular la molaridad. Ahora, para resolver el problema, se requiere la masa de soluto. El volumen de la solución. Esos dos datos nos faltan. No tenemos. Sin embargo, estos datos se encuentran ahí. Ahora, lo que usted tiene que hacer es, ¿en dónde se encuentran? ¿Cómo descifrarlos? Recuerde que en un problema, no siempre te van a dar datos tan evidentes. Hay que buscar esos datos. Ahora, analicemos, por ejemplo, la concentración. Nos dice que esta solución de forma de hígado, se encuentra al 40% masa por volumen. ¿Qué significa 40% masa por volumen? Esto equivale a lo siguiente. En 100 mililitros de solución, hay 40 gramos de forma de hígado. 40% masa por volumen significa eso. Que en 100 mililitros de solución, hay 40 gramos de forma de hígado. Entonces, si acá tenemos una solución de 100 mililitros, eso equivale a 0,1 litro, la masa de soluto disuelto, el formaldehido, será 40 gramos. Entonces, ya tenemos el volumen de la solución, 0,1 litro. Ya tenemos la masa de soluto, 40 gramos. Nos faltaría la masa molar del formaldehido. Y la masa molar no hay problema, porque aquí tenemos datos de masas atómicas. La masa molar del formaldehido será numéricamente igual al peso fórmula. El peso fórmula es la suma de pesos atómicos. Para el formaldehido, la masa molar es 30 gramos por volumen. Entonces, ahora como ya tenemos todos los datos, podemos reemplazarla. La moralidad de la solución será igual a la masa de soluto, 40, sobre la masa molar, 30, multiplicado por el volumen de la solución. El volumen de la solución en litros. 0,1 litro. Esto será igual a 40, sobre 30, por 0,1, es igual a 3. Operando esto, la molar de la solución es igual a 13,33 mol por litro. Esta es la concentración de esta solución de formaldehido. Gracias. Gracias. Gracias.